Óscar de Jons Eso, eso de mi primo Así lo bailan las chicas guapas El gato Ay, qué maldito, qué maldito Con los toritos, mamá Y así, bonito Miren, miren nomás Qué chulado, qué chulado, primo Eso, eso Escucha el taconazo Todas las gamitas, bonito, bonito Te va, 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 los muchachos Te lo suelto Uy, uy Miren, miren, miren A ver fuerte las palmas para todas las mamitas que por ahí De barba las muchachas se juntaron muchas por ahí Vamos a zapacharle un poquito compadre Pégale, pégale Ráspenle a la vasota, mi primo Con los niños y muchachos suenan a bailar el toro Y está muy enfurecido, está muy enfurecido Toro pinto con enroscada, toro pinto con enroscada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar A hacia un lado el toro te va a acornar A hacia un lado el toro te va a acornar Los niños y muchachos suenan a bailar el toro Y está muy enfurecido, está muy enfurecido Toro pinto con enroscada Toro pinto con enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar A hacia un lado el toro te va a acornar A hacia un lado el toro te va a acornar A ver bonito, bonito los caballeros A ver los sombreros arriba, los sombreros arriba primo ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! Tan alegre que es bailar A hacia un lado el toro te va a acornar A hacia un lado el toro te va a acornar A hacia un lado el toro te va a acornar Si ganan bailar el toro está muy enfurecido Foro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornar Hacia un lado el toro te va a cornar Hacia un lado el toro te va a cornar Hacia un lado el toro te va a cornar Eso, mi primito Así lo bailan los caballeros Acá en El Gato Fuerte las palmas también para ellos, primito Ahí estamos, por ahí entonces Eso, mi compadre, entonces allá nos están indicando Que también tenemos otra víbora de la mar Mi compadre, una para Esta noche, vámonos a Patel, le dice más o menos Así, mi compadre Eso Quiero Eso, mi compadre, y adiós a las mujeres Adiós a los hombres Sí, señores, mi compadre Bueno, señor Y sumase a regalar esta noche Una más, fuera, fuera Eso, eso, bonito, bonito Zapatella, de zapatella, le decimos Eso, sí, señor Zapatella, de zapatella Se va la bonita Se va, se va Se va ¿Vieron así, señor? Oye, qué bonito Ahora los sombreros, los caballeros Solo así Qué chulana de dientes Bonito, bonito La diente Se prende en cerro Acá en El Gato Mi compadre Eso, sí, señor Qué bonito El ambiente Sabroso Son La sembrería El ambiente Acá en El Gato Sí, señor Soñamos Adiós a los caballeros Fuertes los aplausos Fuertes las palmas Para ustedes Público maravilloso Que nos está acompañando Que se está divirtiendo Muchísimas gracias Mi compadre Por ese ambiente tan bonito Que se están poniendo aquí En El Gato De veras Bien contentos Paul Scott Oluf John Sperrincense